Bueno, yo pedirle al patrón que nos siga iluminando, que te digo, que nos ilumine en este plan Recupera la Isla de La Palma, que aunque haya llovido estos días, pues nos siga bautizando con esta lluvia, que sobre todo en la comarca oeste no ha caído tanto como en el resto de comarca, y también pedirle por todas esas familias que han perdido sus viviendas, nuestros agricultores, nuestro motor, que también han perdido parte de sus plantaciones y que nos ilumine a las administraciones junto a ellos, te digo, para recuperar la isla y para que sea la isla de oportunidades que tantos jóvenes necesitan que así sea para que puedan desarrollar en ella su futuro. Sobre todo cosas que agradecer, no olvidemos que volvemos a rendir homenaje a nuestro patrón, después de un año que no pudimos estar físicamente aquí, y estábamos luchando junto a nuestros vecinos, junto a toda la isla, por saber por dónde podíamos avanzar después de los destrozos que venían realizando una lengua de lava y fuego, que marcó, creo que, y que ha marcado la historia de esta isla. Hoy venimos a agradecer por tantísima solidaridad que ha llegado a esta isla, por vuestro trabajo, el de tantos periodistas que hicieron llegar las medidas de protección civil y también sois responsables de que estemos hablando de que ha sido una emergencia, creo que segura y también por diferentes asuntos, pero creo que me quedo también con la unidad de todas las administraciones públicas que hemos dado un ejemplo ante la política nacional de ir unidos y de poner siempre por delante el beneficio y el bien de todos los palmeros ante la mayor emergencia que se recuerda en los últimos siglos de historia de esta isla. Por tanto, espero que podamos continuar así, que podamos seguir agradeciendo porque quiere decir que la isla se recupera y también que San Miguel nos ayude y nos ilumine para seguir aplicando ese plan Recupera de la isla La Palma para dar la vuelta a esta difícil situación.